Música Yo llevo trabajando en el centro de salud año y medio, entonces yo llegué y le llevé todo el embarazo, pero en ningún momento estaba en la historia clínica, ni yo tuve el doctor que examinarle nada a la señora. Entonces tú llevas el embarazo y entonces cuando llegó el parto, ya yo y la madrona lo pusieron en el informe de que estaba mutilada, y total que ya me chocó porque yo claro, yo no sabía nada, lo puse en conocimiento pues del trabajador social, de la pediatra, entonces esa chica ya estaba mutilada y yo no me interesa, esa chica ya dio a luz antes y en ningún momento ponía la historia, ni nada, pero bueno, como no está, la historia, la información es importante, es la salud de la mujer, la salud sexual de la mujer, de todo, la salud del bebé también. Pues todavía queda mucho por hacer, creo yo, que desde el punto de vista, falta mucha formación, también falta tiempo para poder, falta liberarse un poco de la carga asistencial, porque ahora más con el coronavirus, pues están provocando menos, tenemos más población, es complicado, la verdad, todavía falta mucho por hacer. Yo hago lo que puedo, bueno, claro, me hubiera encantado haber tenido una mediadora, pero también para que ella se sintiera más confiada conmigo y más abierta. Pues fundamentalmente la violencia cultural, tanto por parte de la administración como por parte de la sociedad, como por parte de los contratadores, es decir, es una violencia cultural muy bien organizada, el racismo, el racismo, la xenofobia, etcétera, hace que las personas sean utilizadas, sean utilitarias, y entonces conviene a la sociedad y a la administración y a la empresa que haya este tipo de personas a las que se les va a explotar. Entonces, como no hemos hecho esta revisión de por qué tenemos esa ley de extranjería tan restrictiva, cuando al final las personas se van a quedar igual aquí, pues todas esas dificultades luego en el día a día son tremendas. Cualquier tipo de integración requiere dos sensibilidades, ¿no? La del que acoge y la del que se ha acogido. Y muchas veces aquí el esfuerzo es la de la segunda parte. Tenemos una sanidad blanca para personas blancas. Entonces, no tenemos traductores ni en primaria, ni en especialidad, ni ni siquiera en hospitalaria, es decir, no hay traducciones. Con lo cual las personas son tratadas como ignorantes, porque no te entienden. Nosotros tuvimos el caso de un chico que durante la cuarentena tuvo que estar ingresado por un coma diabético, no hablaba español, era un chico nigeriano, y como estaba agitado porque él se despertó del coma en el hospital y no sabía dónde estaba, no sabía con quién estaba, etcétera, lo ataron. En vez de poner una persona que tradujera y le dijera, mira, te ha pasado esto, estás aquí, la trabajadora social y la educadora están pendientes de aquí, vendrán a verte, no, lo ataron. Sería imprescindible que hubiera agentes de salud de base comunitaria que fueran de las diferentes culturas y que pudieran hacerse acompañamiento porque se crearían menos reticencias a aceptar ciertas cosas como las vacunaciones, etcétera. Y, por ejemplo, en el tema de la ginecología de las mujeres, si la ginecología ya es bastante violenta con nosotras, con mujeres de otras culturas es muy violenta. La población migrante a veces procura acudir menos a los centros sanitarios por ese miedo a ser riquezao de primeras y el miedo a decirle que es que total me van a atender igual que la vez anterior. De que puedes tener la suerte de encontrarte con la misma profesional o que en su momento no pudo ofrecerte la mejor atención, pero el hecho, la primera impresión que recibimos de las personas, de los profesionales de salud, también nos pueden intervenir de que a lo largo de nuestra residencia o de nuestra estancia en la zona pueda afectar de cómo tachamos nuestro sistema de salud. Y eso ha generado muchos problemas porque mucha gente se ha quedado en casa habiendo tenido que acudir a los servicios sanitarios de urgencia, prefieren quedarse en casa o, pues bueno, con algunos remedios o acudir a cogerte alguna medicación en la farmacia para no volver a vivir esa experiencia.